¡Vamos! ¡Ya te vas! ¡A verás! ¡Vamos! 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 Si ya no eres un caballo, te puedes pensar Hoy que tus cosas se enojan Si empeces a cañar Al carito caballo, te sueco con amor Y te ruego que acompañes al salito al mirador Cuanto hay barangas, barangas, cuanto hay limón, limón Si en los ojos te bañas, de carácter no puedes Cuanto hay barangas, barangas, cuanto hay limón, limón Si en los ojos te bañas, de carácter no puedes Y los caballeros Y hay la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba ¡Vamos! 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 Y una vaca, vaya pinta, de rica la vera ¡Vamos! 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 ¡Voy que tal! Buenas noches a todos Buenas noches Somos banda Calim, de Loco, Michoacán Vamos a tener por aquí la dicha A acompañar por aquí a los amigos Ulises Quintero y de Saúl del Jaguar al Alcón ¡Vamos! 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 Y este ritmo tiene algo que es muy especial Porque si lo escuchas no lo dejes de bailar Y si una serie invade a tu pobre corazón Y el ritmo tiene algo que es muy especial Porque si lo escuchas no lo dejes de bailar Y si una serie invade a tu pobre corazón Y el ritmo tiene algo que es muy especial Y este ritmo se abrazo ¡Ay, compañera! ¡Y los palestros!